Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fiuverde y hoy yo voy a enseñar una receta y la verdad es una receta que se hace en Brasil, entonces si hacen esta receta en su país y tiene otro nombre, me dejan acá en los comentarios que yo quiero saber, ¿sí? Yo voy a hablar así, la traducción sería como bolinho de lluvia, ¿sí? Que es una masita que vamos a freír, esta es una masita dulce que vamos a freír y generalmente hacemos eso para el té de la tarde, el café de la tarde para los niños, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta receta que es muy sabrosa y muy sencilla. Para empezar vamos a poner en un bol un huevo entero, ¿sí? Pongo el huevo y después pongo también acá como media cucharada de vanilla y vamos a batir bien hasta mezclar todos los ingredientes. Después vamos a agregar 200 mililitros de la leche de vaca entera, vamos a agregar la leche, después vamos a agregar media taza de azúcar refinada. Después vamos a, siempre mezclando bien, para mezclar bien todos los ingredientes, vamos a agregar acá la harina, dos tazas de harina de trigo y también una cucharada de polvo para hornear. Y así nuestra masa ya está lista, ¿sí? Mezclo bien todos los ingredientes y ahora vamos a llevar en una olla o en una sartén, puede ser, un poco de aceite. Entonces acá yo estoy utilizando un aceite de soya y una olla, ¿sí? Vamos a calentar el aceite, pero no se puede calentar demasiado. Si usted calenta mucho, ¿qué va a pasar? Va a ser como, va a oscurecer bien la masa por afuera y adentro va a quedar cruda. Entonces tenemos que calentar, pero no muy caliente. Vamos a poner, así, vamos a hacer el formato del bolinho con dos cucharadas, ¿sí? Con las dos cucharas y así vamos a hacer el formato y vamos a poner para freír. Usted va a mirar que conforme va freyendo, él va girando solo. Entonces miren acá en la imagen que él va girando solo. Si el tuyo no vira solo, entonces usted puede también ayudar ahí con una cuchara sin problema ninguno. Vamos a freír hasta que se queden bien dorados, ¿sí? Después que estén bien dorados, vamos a sacar el aceite, vamos a poner arriba de un papel absorbente y después de eso vamos a poner él en la cobertura. Para la cobertura yo voy a utilizar el azúcar refinado. Una taza de azúcar refinada, yo voy a mezclar una cucharada de canela en po. Mezclo bien los ingredientes, después vamos a pasar ahí los bolinhos, ¿sí? Y ahí están listos. Estos, en hecho, son muy ricos para usted comer con té, con café. Ellos se quedan así como crocantes por fuera y blanditos y esponjocitos por dentro. Entonces, la textura es maravillosa y es ahí como un postrecito ahí para usted hacer para los niños o para ustedes mismos, para el café de la tarde o el desayuno, ¿sí? Y usted, yo quiero saber si usted hace eso en su país y cuál es el nombre, ¿sí? De esta receta en su país. Fuera eso, si usted no está suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y también usted puede me seguir en las redes sociales, en Instagram, repostería con Lucas Piovelli.